Tal como lo anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, la tarde de este miércoles arribaron a la ciudad de Oaxaca cerca de 7.000 elementos de la Policía Federal para resguardar la integridad de quienes asistan a realizar la evaluación de desempeño docente este fin de semana. Ante la amenaza de boicot por parte del Magisterio Oaxaqueño, en total 9.000 policías estatales y federales, ocho tanquetas antimotín y un camión artillado resguardarán el examen. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emitió una convocatoria a la sociedad en general para realizar un cerco en la sede ubicada Tlalistac de Cabrera para evitar que los maestros puedan ingresar y presentar la evaluación. La dirigencia magisterial informó que realizarán esta movilización no solo para impedir la evaluación, dijeron que será también para exigir la libertad inmediata de los profesores detenidos el mes pasado. Por su parte, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles, advirtió que se usará la fuerza pública durante esta evaluación en caso de que alguna persona se oponga a su realización.